Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Estamos en un vídeo más y os tengo una noticia así de última hora que lo ha publicado la cuenta que estáis viendo aquí de League of Leaks y es que para 2024 no al principio, o sea, no justo las ranques que van a empezar en ¿cuántos son? 7-8 días ¿vale? Esto va a ser a lo largo de la temporada, ¿vale? Que imagino que ya avisarán cuando. Van a cambiar el sistema de MMR o Matchmaking como lo queráis llamar, ¿vale? Y, pues, según el nombre este que le han llamado, pues va a ser el TrueSkill2, ¿vale? Un poco un poquito edgy el nombre, pero bueno, para mi gusto, pero se supone que va a ser un 16% más preciso, ¿vale? Que el que está ahora, ¿vale? TrueSkill1, supongo y vamos a ver qué es lo que trae, ¿vale? O sea, en principio está centrado en balancear un poco más las partidas o llevarte a tu al nivel que mereces, ¿vale? O al que tienes que tener de forma más sencilla o que te enfrente contra la gente de este estilo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta... ¿qué es lo que va a... ¿en qué va a basarse este TrueSkill2? ¿vale? Tiene en cuenta, ¿vale? La abstención que has tenido del juego, ¿vale? O sea, si has dejado de jugar dos, tres, un año al juego, pues eso lo va a tener en cuenta. No sabemos de qué manera, ¿vale? Entonces, tampoco podemos tal... No podemos decir, bueno, pues si lleva más de un año... O sea, si este hombre era diamante y lleva dos años sin jugar, pues a lo mejor ya no es diamante, ¿sabes? Pero como antes lo tenía... Cuando antes tenía el MMR diamante, pues le vamos a manejar con diamantes. Entonces, a lo mejor te mete una paliza y... Y no vuelves, ¿vale? Eso suele pasar, ¿eh? ¿Vale? Luego, después de esto, va a tener en cuenta el matchmaking con premades. Es decir, un poquito anti-boosteo, ¿vale? O sea, va a tener en cuenta los boosteditos de la peña. Es decir, si tú juegas con un colega y tu colega te está carrileando todas las partidas y tú lo único que estás haciendo es poner un número más en la partida, ¿vale? Pues... Lo mismo, no te va a salir muy bien parado esto. Al igual que a lo mejor también te puede salir mal por otro lado. De hecho, a lo mejor estás boosterando a un colega tuyo, pues a lo mejor... No sé si subirás más, o a lo mejor vas a peor, ¿vale? Luego, van a utilizar Batching Inference, ¿vale? Que esto esto un poco... Literalmente traducido es un lote de inferencia. Esto es un poco, pues... Van a deducir un poco el... Van a mejorar la precisión del ranking, ¿vale? Un poquito por deducción del lote de partidas, ¿vale? Luego, lo especificamos aquí abajo, ¿vale? Y esto va a tener en cuenta tus partidas previas contra jugadores y contra los que te has... Contra los que te has enfrentado, ¿vale? No sé hablar. Llevo mucho sin hacerlo. Así que el sistema pues va a hacer que estime mejor tu posición según cómo salga la partida y te va a hacer el ajuste del ranking. Esto es importante al final de partida. Es decir, si tú por lo que sea te enfrentas a alguien, por así decirlo, de tu mismo rango pero le metes una paliza, pues el ranking te va a ajustar un poco y te va a decir, vale, si a este tío si tú eres oro 3 y tú le has metido una paliza a este tío que es oro 3, ¿vale? A lo mejor el sistema va a decir, vale, este tío a lo mejor está por oro 2 o por oro 1, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, te va a subir un poquito más el ranking, ¿vale? Entonces, va a tener también en cuenta eso. Va a tener en cuenta las estadísticas de la cuenta over time, es decir, si tú eres una persona que se dedica a, pues eso, eres bastante bueno o matando mucho o asistiendo mucho, muriendo poco, siendo alguien que farmea mucho, que tiene mucha kill participation, no exactamente qué barem utilizarán, qué estadísticas, no sé si usarán los CS por minuto, el KDA, la participación en kills y demás, veremos. Y lo más importante, ¿vale? Esto sí que es lo más importante para evitar a toda costa los smurfs, tiene en cuenta la experiencia del jugador, tiempo jugado de la cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú empiezas a jugar en la cuenta nueva, arranques y empiezas a literalmente hacer smurfearte la partida, pues el juego va a decir, oye, que tú a lo mejor no tienes que estar en bronce o en plata, que te vamos a subir por lo que estime el juego oportuno, o te va a bustear mucho la cuenta hasta llegar al tope que tiene que estar. Esto, sobre todo, para evitar smurfs, para busteos y tal, y también para según qué gente, porque hay gente que ahora ya menos porque quitaron lo de las promociones, pero antiguamente en su momento usaban las promos para tú ganabas, 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 perdías y en las promos doscheabas, entonces te quedabas en ese rango. Entonces, como que el juego te detectaba que estabas en un rango que no tienes que estar y a una de dos o te busteaba el MMR mucho, pero como estabas anclado a una liga, pues tampoco jugabas contra la misma gente, entonces mucha gente al volver a eso pues para reventar a gente bastante más mala que ellos y demás. Eso pues imagino que lo tendrán en cuenta, pero esto básicamente es para tener en cuenta los smurfs, ¿vale? Y también como comenta el muchacho de este aquí abajo, que no lo vais a ver con mi cam, ¿vale? Esto en principio no es aviso esto es importante, no es para ahora, no es para dentro de ocho días como he comentado antes, es durante en algún momento de la temporada cambiarán a este sistema, ¿vale? Por si a lo mejor preguntáis cuándo se hará este cambio y tal y demás. Así que con esto pues quieren conseguir como he dicho que los smurfs se vayan al rango que tienen que estar a... vamos, sí, a donde tienen que estar. a utilizar el matchmaking este que va a ser propio de ellos de Riot, ¿vale? Que lo pone aquí, ¿vale? Hacer que el estado de LP negativo sea más difícil, esto pues es un sufrimiento ahora mismo porque a lo mínimo que subes un poquito de liga, yo ahora mismo por ejemplo estoy en que si gano me dan 20 y muchos creo, 20 y pocos y si pierdo me quitan 20 y muchos casi 30 entonces por lo que sea no dan muchas ganas de jugar rango por este motivo más que nada porque juegas 3, 4 partidas tienes 4 o 5 victorias seguidas y a lo mejor en 2 o 3 partidas que te ha salido porque el juego está así y tienes que perder a tu casa has perdido todo lo que has ganado en muchas más partidas así que veremos que tal que tal el cambio este al nuevo al nuevo matchmaking y un poquito más si os ha gustado dale a la manita para arriba volvemos al ruedo ya se acaban las vacaciones sigo pocho del ojo pero bueno que se le va a hacer así que habrá que hay que hay que currar un poquito ¿vale? así que nada más eso manita para arriba suscribiros para más y nos vemos en el próximo videito de la liga de leyendas ¿vale gente? adiós